¡Estamos a punto de acabar por hoy! ¡Guadrilla Looney! ¡Guadrilla Looney! ¡Se nos ha enganchado la cometa! ¿Nos ayudáis? ¡Ya me encaso el tiempo! ¡Guadrilla Looney, aquí Pionín! ¡Ponto pues! ¡No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer! Amos cuál es su pasión, pertenece a la cuadrilla de construcción Primero se reúnen para pensar, preparar un plan de su especialidad Si hay algo pesado que hay que mover, el pequeño canario lo puede hacer Cuando el casco hay que ponerse no dudará, sus ideas del diseño compartirá Con su grúa lo moverá, ¿cuándo va a empezar? Con su grúa lo moverá, da igual el lugar Con su grúa lo moverá, su tamaño nunca nos debe engañar No podrá levantar En todo proyecto querrá ayudar, pues él se preocupa por los demás Lo intenta y sabe que puede hacerlo, cuando hay un problema levanta el vuelo Con su grúa lo moverá, con su grúa lo moverá, da igual el lugar Con su grúa lo moverá, su tamaño nunca nos debe engañar Lo podrá, lo podrá, lo podrá levantar ¡Ah! Me hechiza mi trabajo Aprende la actividad ¡Hora, años! ¡Vamos allá! Nos tenemos allá, hay que trabajar Un nuevo plan debemos trozar Trabajo hay, podemos crear ¡Hey! ¡Será genial! Al teléfono hay que responder Con todo vamos a poder ¡No haré Pete! Eso cambia, jugar, ¡vamos allá! ¡Mirás mejores! ¡Dónde están ahora! La panilla Luna y su trabajo siempre hará. Porque es hora de actuar, ¡vamos allá! Es hora de actuar, ¡vamos allá! Si es difícil, nos da igual. La panilla Luna y siempre unirán. Es siempre una aventura y lo podemos conseguir. Pues cuando haga falta, nos encanta construir. Y lo haremos en el cielo, lo haremos en el mar. Y siempre llegaremos hasta el final. Ya estamos aquí a disfrutar. Muy pronto, vamos a acabar. La maquinaria lista está y nada nos parará. Porque es hora de actuar, ¡vamos allá! Es hora de actuar, ¡vamos allá! Si es difícil, nos da igual. La panilla Luna y siempre acudirán. Es la hora ya. Es la hora ya. Es otra actuar, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Prepárate, Box! ¡Hace un guía perfecto para jugar al féisbol! Voy a lanzarla muy fuerte. ¡Genial! ¡La cojo yo! Me parece que he hecho un home run. ¡Sí! ¡Bien! ¡Cuadrilla Luna, Box al habla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer! Está justo aquí. Ya quiere empezar, es tan especial, lo va a conseguir. No importa si es algo difícil. Lo puede llamar, te va a ayudar. ¡Él lo sabe construir! ¡Venga, mueve el esqueleto, no te quedes quieto y cava así! ¡Venga, va! ¡Hacemos a la acción! ¡Junto a él disfrutarás! ¡Sí! ¡Te construye como un pro! ¡Venga, va! ¡Su estilo marcará! ¡Una obra de arte siempre hará! ¡Sí! ¡Irá más allá! ¡Uh! Os va a encantar, siempre le gusta jugar, a su manera lo hará y luego toca descansar. Lo hace todo con cabeza, le puedes llamar, siempre atento está, construye con destreza. ¡Venga, mueve el esqueleto, no te quedes quieto, que empiece el juego! ¡Venga, va! ¡Pasemos a la acción! ¡Junto a él disfrutarás! ¡Sí! ¡Te construye como un pro! ¡Venga, va! ¡Su estilo marcará! ¡Una obra de arte siempre hará! ¡Sí! ¡Mirá más allá! ¡Ah! ¡La cuadrilla Luni siempre cumple con su trabajo! ¡Lito! ¡Hora de saltar a la rueda coja! ¡Saltar es mi especialidad! ¡Mmm! ¡Cuadrilla Luni, Lola al habla! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer! ¡Eto ya está aquí! Lola está preparada para construir Ella toma el mando y nos guiará Lo que tú necesites, te lo dará No trabaja, ella nunca descansa Todo se inspira, lo hace de maravilla Lo conseguirá Lo conseguirá, Lola va para allá Lo conseguirá, sabe cómo jugar Lo conseguirá, lo hará todo bien Ya más lo que ella es Somos de oídos ¡Ah! ¿Lo pilláis? Si un problema parece atención Lola va a tener siempre la solución Su trabajo ella sabe cómo hacer Tiene un gran corazón y dirige bien Nos alegra el día, pues es muy divertida Y que lo intenta alcanzar ¡Adelante! Y lo conseguirá Con esfuerzo y pasión Por siempre da lo mejor ¡Así soy yo! Y lo conseguirá No se va a detener Construirá lo que quieras ¡Es cierto! Y lo conseguirá Lo hará todo bien Pues todo a oídos Ella es ¿Lo pilláis? Así es el lúni nuestro de cada día Así está mejor Bien hecho, Lucas Gracias, Porky Ahora está por defecto Cuadrilla lúni Porky al habla ¿Sí? Ajá No hay nada que mi vehículo y yo no podamos hacer Un nuevo día listo para trabajar Este cerdito Estos pachos va a arreglar Ahí va Con su apisonadora ya Cuando llega un proyecto nuevo Él lo va a hacer Le encanta cuando todo sale bien Todo lo hace Porky Pectón Liso quedará Todo lo hace Porky Pectón Preparado está Todo lo hace Porky Te confuera Ya el estrés Y lo de todo Tú confía en él La regla sigue siempre Y presta atención Sabe que así Él no comete ni un error Prudente Paciente Y un lúni siempre Mientras aprende el miedo Puede superar Y eso es todo amigos Le oiréis gritar Todo lo hace Porky Pectón Liso quedará Todo lo hace Porky Pectón Preparado está Todo lo hace Porky Pectón Fuera ya el estrés Él lo da todo Solo confía en él Creo que creo que Eso está Vómitos Muy bien cuadrilla Todo está preparado Box me lanzará desde mi camión Atravesaré los aros Rebotaré en la colchuleta Y aterrizaré en la diana Que flota en el agua Vamos allá Cuadrilla lúni Aquí Lucas Excelente Vamos enseguida No hay nada que mi vehículo Y yo no podamos hacer Palomitas ¿Quién quiere ricas palomitas? Es hora de hacer el ganso Veréis Y Lucas nos enseña Lo que hay que hacer Le podéis imitar Vamos allá Él siempre deja Una huella especial Y obras de arte Lúni suele crear Si crees que llegue Al final Él va a empezar Será genial Un pato muy molón Conduce un camión Es libertad sin fin El pato Lucas ya está aquí Trabaja duro para ser el mejor Pero el trabajo en equipo Pero el trabajo en equipo no es su don Y buscará el modo de hallar Alguna solución Es hora de jugar Un pato muy molón Un pato muy molón Conduce un camión Salvaje y libre es Al pato Lucas ya veré Ha sido un gran día señor guacamole Como debe ser Como debe ser ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.